Martín y Chivilcoy. Me voy al móvil, hacia esta Josefina Portillo, en la zona de Caseros y Nuestra Señora del Socorro, entendí bien yo, porque me estoy perdiendo con las calles. Hola Josefina, ¿Cómo estás? Hola Rafa, ¿Cómo va? Muy bien. No soy en Socorro y Caseros, pero soy una cuadra antes porque les quería mostrar la pavimentación que se estuvo haciendo, digamos, esta pavimentación está en el bloque de tres de febrero. Sí. Caseros, Chivilcoy y Rómulo Navarro. Ah, bien. Ese bloque fue el que se estuvo pavimentando. Pará, repetime, entre Caseros y tres de febrero y entre. Caseros, tres de febrero. Sí. Chivilcoy y Rómulo Navarro. Chivilcoy, ah, ese es el cuadrante, bien, 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 bien. Claro, claro, ese es el cuadrante donde se estuvo pavimentando. Ahora lo que se está haciendo es la calle Socorro. Sí. Ahora si quieren podemos acercarnos, si me están viendo. Sí, te estamos viendo, bárbaro. También estuvimos hablando con una de las vecinas para ver, bueno, cómo era esta calle antes, porque ahora, bueno, con el móvil lo vamos a poder porque hay mucho ruido, pero bueno, nos estuvieron contando que antes había un mejorado. Ah. Digamos, la calle estaba transitable, pero hasta ahí, porque había muchos pozos. Claro, el mejorado es una carpetita fáltica, viste, que se va rompiendo a medida que pasan los autos. Claro, y se va rompiendo. Bueno, entonces, el mejorado estaba, había varios pozos, pero bueno, estaba transitable. Dijeron que no hicieron ningún reclamo a la municipalidad, sino que simplemente ellos se acercaron para para pavimentarlo. Claro. Ah, o sea que no. No, no fue una demanda de una demanda activa, digamos. No, 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 no fue una demanda, sino que ellos simplemente se acercaron y bueno, obviamente están muy contentos con esto que se está haciendo y me remarcó que por lo que se ve, digamos, va a quedar muy bien hecho. Veo. Veo, no es. No es algo. Sí. Veo, Josefina, que tiene una ventaja estas calles que vos nos estás mostrando, que ya tenían un mejorado y ahora tienen este pavimento. La ventaja, digo, es que tienen cordón cuneta, o sea, tienen cordón, y eso es muy importante porque en algunas, en otros barrios donde se, donde llegó el pavimento, no siempre llega el cordón cuneta, entonces genera algunas complicaciones extra, ¿no? Pero acá veo que hay cordón porque el cordón ya estaba previo antes, ¿no? Claro, es así. A ver, vamos a ver si podemos hablar con algún vecino. Ahora estoy parada en la calle independencia, digamos, entre, bueno, Socorro y Joaquín B. González. A ver. Bien. Vamos a ver si podemos comentar, hablar con alguno de los vecinos. Hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Estoy en vivo para el diario La Opinión? No, bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, no, no. No quieren hablar, no quieren hablar, no importa, no importa, vos ya vas a encontrar a alguien que te dé un testimonio ahí. A ver, vamos a ver. Acá puede que haya mucho ruido, pero bueno, vamos a ver si podemos pasar y encontrar algún vecino para charlar. Mientras tanto, podemos ver cómo se va pavimentando la calle, tratar de pasar rápido, así se va un poco el ruido. Mientras tanto, les quiero mostrar estas imágenes en la pavimentación. Bien. Ahí es donde están trabajando, ¿no? Así es, acá están trabajando. Ah, mirá. Aproximadamente trece personas. Y ya casi están terminando, Rafa. Muy bien, muy bien. Veo las máquinas ahí, están haciendo el trabajo activo, está recién puesto el pavimento ahí. No, digo, está recién puesto el pavimento ahí. Ah, mirá, ahí hay un tramo donde todavía están poniendo. Mirá, ya pusieron de una de las manos de la calle y ahora viene la otra. A ver, mirá, ahí vemos el trabajo, el trabajo de la máquina. ¿Qué son? Puedo ponerle piedras primero, ¿eh? Ah, no me escuchas, José, porque claro, hay mucho ruido por las máquinas que están trabajando. Le decía que están, lo que se ve es que las máquinas llevan piedras, las colocan en el tramo donde entiendo que eso fue fresado antes, digamos, que levantaron el pavimento que había y después pasa la, o sea, una vez que pusieron la piedra y el material, pasa la otra máquina que es la que alisa y deja listo el pavimento dispuesto. En esa zona donde está Josefina ahora, que ya no sé qué calle es, ahí lo que vemos es que desde ese lado donde está el pasto, digamos, ya no hay cordón, por ejemplo, como si hay en la otra calle que es, si no me equivoco, Joaquín B. González. Así es, así es, Rafa. Bueno, ahora estoy en calle Pavón, me corrí una cuadra para mostrarles cómo es esta pavimentación donde están trabajando 13 personas en conjunto y bueno, están ya casi terminando la cuadra socorro. Claro, Pavón y socorro, o sea que esa es la que están transitando en este momento es la de socorro, ¿no? Así es, así es, Rafa. Están trabajando sobre socorro, ahí me ubiqué, claro, estás en socorro y pavón, la otra en independencia y en una cuadra más allá, en socorro y caseros, es donde el intendente va a hablar con la prensa alrededor de las 11 de la mañana, eso es lo que está previsto, lo que anunciaron, nosotros fuimos a ver cómo estaban desarrollándose las tareas, allí está Josefina, nos está contando que en ahí, justo en esa esquina, Socorro y Pavón, que donde está ahora, están las máquinas activas trabajando en el tramo de la mano derecha, digamos, de calle Socorro, derecha digo por cómo corre Socorro, ¿no? Y esa donde estás ahora está, en esa, esa ya está pavimentada también, ¿no? Esta también ya está pavimentada, digamos, es la parte de, bueno, este bloque que te comentaba, que están pavimentando, estamos viendo a ver si podemos encontrar algún vecino para charlar, y que bueno, nos cuente a ver cómo, cómo estaba esta cuadra en particular antes. Esa no tiene. Bueno, estuvimos hablando con alguien que estaba, digamos, que nos comentó cómo estaba la calle Socorro. Claro. Bueno, esa ya. Esa qué calle es? Esa es pavón. Esa es pavón. Esa no tiene, no tiene cordón, por ejemplo, ¿ves? No, no. Ahí vamos a apuntar, a ver si podemos hablar con algún vecino que nos cuente cómo, cómo era esta calle, digamos, ok, bueno, hay muchas calles de San Pedro, Rafa, vos sabés de cuál te estoy hablando, que son intransitables. Sí, sin ninguna duda. Hola, disculpe, estamos en vivo para el diario La Opinión, sin galera. Quería preguntarle, ¿cómo era esta calle antes, antes de que tuve pavimentada? Sí, llena de pozos, no se podía transitar. ¿Había un mejorado? Sí, había un mejorado, que lo hicimos los vecinos, pero duró muy poquito. Bien. Ah, hola, ¿qué tal? Rafael Fleiman, los saluda de acá. Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El mejorado ese que decís que pagaron ustedes los vecinos debe haber sido en la época de Huacone, ¿no? Eh, claro. Claro. Porque en ese momento los vecinos se juntaban, pagaban, y les venía el mejorado, y bueno. Sí, pero duró, duró menos de un año. Después empezó a hacer pozos. Lo que pasa es que pasan muchos camiones, los camiones los rompen todos. Camiones, ¿qué hacen camiones por ahí? Sí, acá tenemos un tema de camiones. Ah, ya sé dónde está, claro. Ya sé. Acá dos cuadras tenemos una calle cortada. Tenés una planta recicladora que, claro, tiene un movimiento de camiones constante. Sí. Y pasan muchos camiones cargados y, bueno, rompen. Claro, y rompe todo, ¿no? Claro, no sé cómo vamos a hacer ahora para cuidar este pavimento. Claro, porque... Está quedando lindo, pero bueno. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Eso. Claro, porque sin decir... ¿Y está contento con esta nueva pavimentación? ¿Cree que va a durar? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque nada que ve con el mejorado, es mucho mejor esto. Aparte, primero trabajaron la tierra, o sea, la pisonaron bien, digamos, no entiendo mucho esto. Sí, sí. Creo que bien pisonada y... Y bueno, y ahora el prado. Bien, ¿tiene idea más o menos cuánto tiempo tardaron en pavimentarla? Muy poco, ¿no? Pocó. Empezaron de Romo de Arón para acá. Sí. Acá la pavimentaron hace diez días, más o menos. Pero... Pero va en cambio. Bien, ¿y usted cómo estuvo pasando de la pandemia a la cuarentena? Bien. Dentro de todo, gracias a Dios, bien, porque no me agarró nada de COVID, chao. No me agarró COVID, para la familia, yo que estaba bien, así que... Bien, entonces imagino que debe estar contento con esta nueva medida que lanzaron sobre, digamos, que ya no sé, es obligatorio el uso de barbijos al aire libre. Creo que es el primero de octubre, ¿no? Sí. Sí. El primer de octubre. No sé, yo no sé, estoy medio en contra con eso. Yo lo voy a seguir usando. ¿Te vas a seguir cuidando? Sí, sí. Está bien, está bien. Sí, porque yo soy de riesgo, soy un hombre grande, y ya me cuidaste. ¿Te vacunaste? Sí, me cuidaba a mi familia, a mi nieto, a todo, a mi gente, digamos. ¿Te aplicaron la vacuna contra el COVID? Sí, sí, ya tengo las dos. Ah, tenés las dos, está bien. Pero hay que seguir cuidándose, eso es bueno. Yo me sigo cuidando. Está bien. ¿Estás al tanto de que va el intendente en un rato para la zona? No, no sabía, ¿no? Vive acá a dos cuadras, ¿eh? Claro, vive a la vuelta, pero a las once va a estar ahí en la zona, va a hacer una conferencia de prensa por la obra de pavimentación. Ah, buenísimo. Vamos a ver si estamos ahí. Ah, muy bien. Así es, Rafa va a estar en caseros y... Y socorro. Nuestra señora socorro. Sí. Acá la vuelta. Sí, sí. Bien, Rafa, ¿algo más? No, mandarle nuestro saludo al vecino. Listo, saludos, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, hasta luego. Bueno, Rafa, ahí tuvimos el habla de un vecino contándonos cómo estaba esta calle Pavón. Buena onda el vecino contando el testimonio. Vos sabés que toda esa zona, esa zona incluso de caseros más allá, digamos, de caseros hacia el sur, también los vecinos durante la era Huacone se reunieron y pagaron el material para poder hacer esos mejorados que se quedaron en toda esa zona. Mejorados que, como bien decía el vecino, en algunos casos duraron poco, en otros un poco más, en otros un poquito más, pero que con el paso del tiempo se fueron deteriorando y ahí, en esa zona, tienen esa dificultad que explicaba el vecino, que es una queja constante, que tiene que ver con la gran cantidad de camiones que pasan rumbo a esa planta recicladora que está así en, creo que es, déjame pensar, creo que es Pavón y Torne, ¿no? Si no me equivoco es en Pavón y Torne, que está la calle cortada y, claro, vamos, parece que no hay como un circuito habitual de los camiones, sino que atraviesan un día por una calle, otro día por otra, entonces van rompiendo una, van rompiendo la otra. Cuando ya rompieron una y llenaron de pozos, para evitar esos pozos, pasan por otra, que después la rompen y entonces después se rompen y pasan por una tercera y así. Me parece que por ahí también hay una labor, hablamos con Caramuno y mirá, le podríamos haber contado, hay una labor de tránsito para ordenar y decir, bueno, che, los camiones que tengan que venir acá, que entren por este lugar, así, no deterioran todas las calles del barrio. Y además, como bien decía el vecino, esto está recién puesto, ¿cuánto va a durar si siguen pasando esos camiones cargados de esa manera, no? Veo que ahí siguen los trabajos, ¿esa qué esquina es? ¿esa es la de Pavón y Socorro? Esa es Socorro, sí, sí, es Socorro. Bien. Bien, bien, bueno, Rafa, era para mostrar esto acá, a ver si podemos acercarnos y hablar con alguien. A ver, ¿qué dicen? Son los de la obra, ¿no? ¿Puedo hablar para la radio de la opinión? Ahí está, bueno, a ver, más acá si se escucha. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Luciano Ovaso, mi nombre. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo le va? El encargado de la obra. Exactamente. Bien, Rafael es el encargado de la obra, ¿qué empezó hace cuánto? Y la obra empezó, tiene dos etapas, una empezó hace un mes y medio atrás y esta empezamos hace tres semanas. Bien, y más o menos, digamos, en palabras fáciles, ¿qué es lo que se está haciendo acá? ¿Qué? Lo que se hizo fue todo movimiento de suelo abajo, ¿eh? Se hizo un reciclado con cal de todo lo que estaba en el lugar, se compactó todo eso y después ahora se está tirando todo asfalto. Una carpeta asfalto y sigan un promedio de entre cuatro y cinco centímetros. Bien, bien, ¿sabe que viene ahora el intendente? Sabía que venía el intendente, sí. Bien, Rafa, ¿querés preguntarle algo más? Sí, ¿qué tal, cómo le va, Luciano? Rafael Fleim, nos saluda. Así que, digamos, le llevamos la tranquilidad a los vecinos que esto es mucho mejor que el mejorado que tenían. Sí, sí, sí. Vos acá tenés un movimiento de suelo hecho anterior, que se recicla más o menos en 20 centímetros, todo lo que tenés in situ y se le abre la cal. Eso le da mejor valor soporte, mejor resistencia y arriba se le tira el asfalto. Claro, eso significa que el pavimento va a durar. Sí, 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 sí. Este pavimento dura. Eso es un buen dato. ¿Tuvieron algunas dificultades con el clima ahí en la obra? ¿Cómo le fue con eso? Sí, sí. Tuvimos una semana, casi una semana y media con la lluvia en la cual pudimos tirar asfalto. Mientras se hizo el movimiento de suelo no hubo problema, no llovió. Pero después, antes de tirar asfalto, sí. Pero como estaba consolidado eso con cal, eso no tenés inconveniente, no tenés penetración de agua. Claro. ¿Ustedes de dónde vienen? La empresa es de San Nicolás. Ah, de San Nicolás, claro. Exactamente. Muy bien. ¿Y el desarrollo de la obra fue normal, habitual, tranquilo, eh? Tranquilo, los vecinos 10 puntos, no tuvimos inconveniente. ¿Algún que otro cruce de agua, viste, cómo es, que por ahí se toca, o algún cruce de cloaca que se reparó, la municipalidad se encargó de eso, así que todo 10 puntos. Buenísimo. Con el tema de la pandemia se pone difícil que los vecinos te acerquen a un mate o algo por el estilo, ¿cómo estuvo eso? Sí, sí, bueno, por eso pasa en todos lados, eso está controlado, o sea, es bien. Los vecinos sí se portaron muy bien, nos calentaban agua, o por ahí se acercaba alguno de favor, cualquier cosa, no, todo es macaludo. Buenísimo, buenísimo. Luciano, te agradezco mucho el contacto, ¿eh? No, por favor, ha sido un gusto para mírame. Gracias. Gracias. Muy bien, Josefina, son casi las 11 de la mañana, yo te voy a dejar que ya te acomodes para lo que va a ser tu transmisión de la conferencia de prensa, en algunos minutos más el intendente va a llegar ahí a la zona, va a ser esto en Caseros y Socorro, así que te agradezco muchísimo el contacto con el móvil, excelente tu tarea desde allá, te vamos a ver en un rato, yo mientras cuento algunas noticias y me despido de Radio Cuarentena, ¿te parece? Bien, Rafa, saludos. Hasta luego. Josefina Portillo desde la zona de Pavón y Socorro, donde está desarrollándose esta obra de pavimentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!